Duerme cariño, duérmete ya. Si tienes problemas de insomnio ocasional, ahora ya podrás dormir plácidamente. Llega Dormidina sin receta. Número 1 en España. Toma Dormidina. Y duérmete ya. Dormidina 25 miligramos. De venta en Incafarma y farmacias independientes. Precauciones y advertencias si padece asma, hipertrofia prostática, glaucoma, epilepsia, alteración de la función hepática y renal. Evite conducir e ingerir alcohol. Dormidina 25 miligramos.